La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al dar tiempo buena cara Y todo cambiar Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval, que es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y ir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él